¡Hola! ¡Vamos para el centro, Kimberly! ¿Cómo estás, Kimberly? ¡Llevo como un ramolino! ¡A ver! ¿Qué vas a ver en esta obra, Kimberly? A ver, Kimberly, ¿qué vas a ver en esta obra? A ver, cuéntanos. Ah, la verdad, llevo un papel súper padrísimo, que la verdad, pues, he estado yéndolo. Que hoy te llamé a te hace un poquito, por lo que ya que todos supieron de lo de mi cirugía. Yo tengo el papel de... que se llama Yolanda, y soy la mejor amiga de Gardenia. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo qué características tiene? Esa persona que ver cómo es chistosa, divertido. Divertido, divertido más que nada. Si te digo, yo soy encantada con mi papel que me dieron, y pues lo vengo a dar todo. Lo vengo a dar todo, miren, yo sé que, como todos me preguntan que si tenía miedo, no, no, no tengo miedo. Estoy contenta, orgullosa. Quizás un poco los nervios la primera vez. Es como todo, pero ya en el escenario el público te hace y pierdes todo, y pues ya ven que estoy con un gran talento. Ya ves que en su momento se dijo que Wendy había declinado el proyecto de la telenovela porque sentía que le hacía falta como preparación. ¿Tú no te sientes así? Pues yo creo, me imagino que es muy diferente una novela a una obra de teatro, a un teatro musical, claro que sí. Y pues si ella no se sintió preparada, pues hizo bien. Porque imagínate, lo que tienes que aportar es tu persona, es lo que tú tienes. Y si no se sintió lista, pues hizo bien. ¿Y me permite sentir distanciada todavía? No, yo quisiera. Sí, pero sí me toca hacer mucho escándalo. Ahora sí que, como digo, hay que escándalo. La verdad, a mí les encanta mi papel. ¿Y me gustaría hacer un senso de actuación, algún taller, algo? Sí me gustaría porque va para largo esta obra, la verdad, a lo que he escuchado. Y pues yo no soy de, pues ahora sí que, ¿cómo se llama? ¿Artista? ¿Te consideras un bebé? No, no, no. Tengo el cuerpo de una bebé, pero no. Oye, New York te va a calificar. No, pero sí me gustaría tomar unas clases, ¿eh? Claro, pues para aprender más. Pero mira, más que nada, pues tengo a unos maestros que ya de trayectoria, que han tenido muchas experiencias, que ya tienen experiencia en esto. ¿A New York no le tienes miedo a la boquita de New York? No, porque a miedo a nadie, ni al mismísimo diablo. Y si New York habla, pues que hable. Ya saben que si no hay crítica, no hay hate. Y si no hay hate, no hay fama. ¿Has hablado con Coco Máxima, felicitándolo o algo? No, fíjate que no, solamente hice un comentario a través de Instagram y pues la felicité, pero hasta ahí. Oye, ¿y con Wendy sigue distanciamiento o con Wendy Guevara? Estuve el sábado con ella en el Pride de Neza. Sí, muy padre que estuvo. Y también el sábado, pues ya saben, en la marcha de la Ciudad de México donde voy a ser coronada en el Zócalo. Por reina. Pero no hay distanciamiento aquí. Ah, hay distanciamiento por labores personales. Obviamente, creo que ahorita ya andan en Estados Unidos, creo. Pero se siguen hablando, se toman el café. No, el café no, precios, hasta que sea mi velorio. Oye, ¿y qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es la admiración en la casa de los famosos? Que porque te querían hacer una prueba de antidrogas, esas cosas. La productora, a ver, cuéntanos cómo estuvo este error. Pues ya hablé de eso, pero pues mira, ya supe también el nombre de la persona, creo que era la productora. Pero pues no, como que no me enfoqué tanto. Mira, lo que yo estoy enfocado es en eso de la obra de perfume de Gardenia, que la verdad, yo invito a toda la gente que va a estar súper chingada. Súper, súper. Pero descartas que haya sido por consumir sustancias. Pues mira, la verdad, yo no me asusto de esto, porque yo lo he dicho en televisión, la verdad, sí he consumido, sí he consumido. Ahorita, gracias a Dios, me he retirado porque es de valor, es de valor. Tú tienes que no dominar el vicio, no el vicio a ti. Y pues ahorita sí, estoy muy enfocada en otros planes que ni se me toca ni tomar, ni tomar. Y además, yo no sé por qué la gente dice, ay, esa adicta es el que se asuste cuando la gente te lo dé o te dé para comprarlo o te lleve a donde comprarlo. Entonces, creo que ahí uno no va a ir a dar, a aportar lo que, a consumir una sustancia o una teleno. Va a aportar lo que es la persona, que para entretener al público, de eso se trata. Pero pues si la persona habló esto de mí, pues qué mal. ¿Tendrás algún mensaje para Rosa, Gloria? Pues que le dejó mucha suerte y la respetó como mujer, la respetó como productora y pues le dejó mucho éxito. Y pues ya, pues como dije, por mis huevos voy a estar ahí aunque sea por fuera. ¡Ah! Gritando. Lo que no tienes que ver, lo voy a ir a gritar. ¿Qué piensa tu familia de lo que estás haciendo? Pues mi familia está contenta. Sí, mucho, sí, mucho. Y pues ellas nomás, mi mamá, mi mamá y mi papá son con los que vivo ahí en su casa, de todos ustedes, son los que me echan la bendición. Y pues más que suficiente. Y pues me acompaña mi esposo. ¿De quién? Marido, aquí está contigo apoyándote también. Mi esposo, estúpida, no te confundas. Aquí está. ¿No tienes más miedo de descuidar de alguna manera a la pareja? Porque vas a estar ocupada también en las funciones. Pues mira, miedo, yo he dicho que miedo no le tenemos que tener a nada, más en saberlo enfrentar y saber llevar la relación. Entonces mi esposo Oscar sabe que se casó con Kimberly, sabe a lo que se dedica Kimberly, entonces él respeta, no, qué chingos tiene, él respeta lo que hace Kimberly. Entonces como te digo, sí hay problemitas de a veces de que una relación tiene que tener más tiempo de vida, pero él comprende. Él comprende últimamente, les digo que últimamente, porque para él de primero era muy difícil, pero sí es muy buena pregunta eso, hermana. ¿Estás casada? No, quiero ver cómo te va a ti para no caer en la tentación, porque pues bueno, en el cuerpo de baile hay varios bailarines, cuerpazos, guapísimos y todo. No, pues nada, pues no, yo respeto la decisión, que si me echo mi taco de ojo y él bien sabe, él bien sabe. Y somos, pues seres humanos, pues tenemos, la vista es normal, igual como era, pero si él voltea a ver una persona, yo sí me enojo. ¿Tú eres celosa? Un poco, un poco, supe controlar eso, porque también eso te lleva a muchos problemas, no sean celosos ni celosas, porque esos son puros problemas. Oye, ¿qué tal orgullosa te sientes como mujer trans de que se diga que Coco Máxima es la verdadera aventurera sobre Irina? Pues mira, la verdad, yo de eso respeto su decisión, si ella se siente así, pues se respeta, porque cada quien nos tomamos una persona muy diferente, yo digo, yo me siento reempoderada, entonces yo lo que me siento, y es lo que demuestro, pues digo, cada quien, ¿cómo se dice? Cada quien vamos a demostrar lo que somos. Muchas gracias. Oye, ¿sí en qué Jorge? Era complicado en la obra, de repente, el carácter de Jorge, ¿te has hecho la cara a alguien? No, 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 todo el talento ha sido muy buena onda conmigo, todo desde el productor, director y los actores, todo, me lo he llevado muy bien con él, y así va a ser. Muchas gracias. Y que salga con un ojo muerto.